Bueno, en Guanajuato Capital hoy el gobernador Miguel Márquez en sus actividades de agenda dio una rueda de prensa de estas banqueteras, de las que a menudo ocurren. Le cuestionamos sobre el pago de los terrenos para la instalación de Toyota. Dice el gobernador Márquez que prácticamente ya no hay más negociaciones, esto por la denuncia de que se quería pagar a los campesinos que aún faltan, con precios muy por debajo de los que se manejan ya en la zona. Carmen Pizano de nuevo cuenta con nosotros para ampliarnos esta información. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Bueno, pues sí comentarte que le preguntábamos al gobernador el día de hoy sobre esta polémica que se inició, bueno, por la denuncia presentada por el presidente del Consejo Nacional de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, CODUC, por los bajos precios a los que está comprando el gobierno del estado las hectáreas que va a donar a la empresa Toyota. Y bueno, pues en este sentido, Miguel Márquez aseguró que se está pagando incluso por encima de lo que vale y que como es recurso público el que se utiliza para poder comprar estas más de 600 hectáreas, son 607 hectáreas las que le va a donar a la empresa Toyota, bueno, pues se tiene que pagar a un precio justo. Y que bueno, el precio ya está marcado, son 148 pesos el metro cuadrado, así fue como se compraban más de 400 hectáreas, entonces las 132 restantes van a tener que pagarse al mismo precio. Asegura que se está pagando por encima de lo que están valuadas. Entonces, que bueno, no se puede pagar a un precio mayor y que van a continuar. A través de un procedimiento de expropiación, Carmen. Es lo que le preguntábamos, bajo qué figura es que se está comprando, si es mediante un acuerdo o bajo expropiación. Y él dijo que bueno, en su momento se va a dar a conocer, pero sí tengo entendido que se están recurriendo para estas más de 130 hectáreas a la expropiación porque no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios de los predios, entonces se van a pagar igual a 148 pesos el metro cuadrado, así como se pagó con quienes se hizo el acuerdo. Son 132 hectáreas, ¿verdad? Son 132, sí. Y son un poco más de 400 las que ya se compraron y que también se compraron a 148 pesos por metro cuadrado. Y si te parece, vamos a escuchar las palabras del gobernador Miguel Márquez Márquez sobre el precio al que está pagando las tierras que va a donar a la empresa automotriz Toyota. Adelante. Yo no voy a entrar en polémica. Sí, hay avalúos, se están pagando por encima de los avalúos. Y inclusive el haber negociado ya con pequeña propiedad que tenía mucho más infraestructura, que tenía ahora sí mucho mayor complejidad, bueno, yo lo que les puedo decir es que se tiene que pagar por lo que vale. Sí, por lo que vale, sí, el recurso público el que se está utilizando ahí y bueno, pues será el precio justo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dicen ahora, pues los campesinos que ya se andan organizando y tienen algún tipo de asesoría también ahí de líderes. Carmen, hay otros temas con el gobernador, ¿verdad? Otro.